¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl, vamos a desarrollar una nueva conversación, ustedes ya ven a nuestros invitados en pantalla, vamos a comenzar presentando a Guillermo García, candidato a concejal por la Unión Demócrata Independiente UDI, ex concejal por Cauquenes, ex funcionario municipal por alrededor de quince años, ex consejero regional por los dos sistemas, usted cuando lo elegía el consejo y después por elección popular, y también ex gobernador de la provincia de Cauquenes, don Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, gracias Patricio por esta oportunidad de poder conversar con la ciudadanía, la única forma hoy día con tantas restricciones que tenemos, así que para mí es súper valioso este espacio y espero que sea lo más ameno y poder, con la experiencia que uno ya tiene, contribuir con un granito de arena a tratar de ir mejorando un poco la relación y la política en general. Y saludar también a Sergio que está al otro lado y me alegro que esté en este panel, es muy importante escuchar también la opinión de él, ha estado durante cuatro años como concejal de Cauquenes, por lo tanto va a ser, creo, una interesante conversación y que espero que la ciudadanía cuando tenga que tomar decisiones lo haga de la mejor forma. Así es, bueno, usted ya adelantó ahí nuestro siguiente invitado, se trata de Sergio Pérez, candidato a la reelección como concejal, digo, por el Partido Democracia Cristiana, la DC, además es presidente de esta colectividad, dirigente deportivo también, y conservador de bienes raíces. Don Sergio Pérez, bienvenido a caucenesnet.cl Hola Patricio, hola Guillermo, muchas gracias por la invitación, bueno hoy día está muy complicado todo y te agradezco por estos minutos de tiempo que nos estás dando y es muy importante hoy día las redes para la comunicación de nuestros vecinos. Sobre todo este fin de semana, ¿no? Donde Cauquenes por segunda fin de semana consecutivo está en cuarentena producto de la fase 2, así que también saludamos a todos quienes nos están siguiendo la compañía a través de la plataforma Facebook de caucenesnet.cl Y vamos a comenzar de inmediato en materia, dos personas que muy imbuidas en el mundo de la política, en el caso de Sergio, él es presidente de un partido político importante a nivel comunal a nivel regional también, se habla por ahí que la democracia cristiana tiene toda una maquinaria en cuanto a política para hacer en cuanto a las elecciones también, ¿no? Siempre tiene candidatos que logran por ahí tener buenos resultados y bueno, que decir de don Guillermo García que también ya muchísimos años en el mundo de la política ya señalábamos qué cargos ha ocupado usted y aquí vuelve nuevamente después de una pseudo-candidatura municipal pero eso vamos a hablar más adelantito mejor vamos vamos a partir queriendo conocer cuál es la visión de ustedes referente al Cauquenes actual cuál es el diagnóstico de nuestra comuna y vamos a partir por Sergio Bueno un diagnóstico en estos cuatro años que han sido un periodo dificilísimo donde comenzamos con un terrible incendio que prácticamente tuvo a todo un país paralizado después lamentablemente tuvimos un siniestro ahí de proporciones y ahora una pandemia tremenda así que en realidad nos ha gustado haber hecho muchas cosas estar más en participación con la ciudadanía pero no ha tocado momentos muy difíciles momentos de que este Cauquenes sabe sobreponerse este Cauquenes como les vuelvo a repetir no ha tocado muy difícil y en realidad hemos sabido levantarnos con la ayuda de la ciudadanía este Cauquenes querido mi comuna en realidad no tiene esos grandes recursos de otros municipios pero ahí hemos sabido estar a la altura y poder llegar a nuestra comunidad de la mejor forma Sergio ¿Usted cree que el municipio el actual Consejo Municipal ha estado realmente a la altura de los requerimientos de los cauqueninos durante estos cuatro años se lo pregunto porque usted está repostulando al cargo de concejal bueno yo siempre he dicho hay mucho que hacer donde los recursos que nos llegan a Cauquenes son muy limitados donde si los proyectos no llegan no se hacen de buena forma y no llegan recursos del gobierno regional es poco lo que en realidad se puede hacer pero creo que faltan muchas cosas creo que había había que este presupuesto de este año había que trabajarlo de buena forma no se podía invertir en festivales en estas más sociales y creo que ahí había que tener más cautela bueno yo fui uno de los concejales que no aprobó este presupuesto porque creo que había que trabajar en conjunto con los directivos con el alcalde pero no se hizo así y bueno habrá modificaciones no sé qué irá pasar en el camino este presupuesto no muy grande de treinta y cinco treinta y cinco millones de treinta y cinco mil millones de pesos donde se distribuye entre salud educación y ahí hay que tratar de de hacer lo mejor que sea para Cauquenes perfecto don Guillermo García cuénteme usted cuál es el diagnóstico que hace de este Cauquenes actual mire primero que nada yo tengo un gran respeto por el mundo municipal primero porque fui funcionario municipal posteriormente tuve tres periodos de concejal en la en la comuna de Cauquenes por lo tanto tengo una mi espíritu siempre ha sido muy municipalista ¿ya? pero eso no quita derecho de no de no hacer alguna crítica digamos y de no tener una mirada con respecto a la gestión de los últimos años del municipio yo considero que el municipio no ha estado a la altura de las necesidades y los problemas que ha tenido la comunidad de Cauquenes y tampoco se ha visto un proyecto de comuna a pesar de que existe el plaveco que es la carta de navegación de la ciudad pero veo que los recursos no están usando ese instrumento para poder ir desarrollando el territorio y también ir ordenando el territorio es cierto que la municipalidad tiene un presupuesto a lo mejor un poco paupérrimo de 35.000 millones como dice el concejal muchos de esos recursos a veces son destinados a salud y educación pero también hay que tener la capacidad de gestión para salir a ver de qué manera poder atraer recursos y uno de ellos es el gobierno regional y de repente en forma muy liviana y muy responsablemente se cuestiona la gestión de los consejeros ¿no? porque yo haya estado ahí en dos oportunidades me sienta con esa autoridad para hacer la crítica pero yo estando en el consejo regional muchos proyectos la única comuna de la región que era la que tenía menos proyectos en el consejo regional para su evaluación de hecho nunca hubo interés y eso puedo dar fe de que alguna autoridad en particular en el caso de la municipalidad de Caujín el alcalde haya ido alguna vez al consejo regional a plantear para nosotros nos podría haber motivado como representante de la provincia de Caujín y además como consejero de poder apoyar yo siempre vi a la alcaldesa de Leyú a la alcaldesa de Chancos y producto de esas visitas de esos lobby que normalmente hacen las autoridades se consiguen muchas cosas como fue por ejemplo sacar los 2.200 millones de la construcción porque no ni siquiera es por reconstrucción de la construcción de la iglesia de Chancos ¿y usted a qué atribuye aquello que el alcalde como yo lo que pasa es que falta un mayor compromiso de la autoridad un buen equipo de 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 que hagan buenos proyectos bien fundamentados y que se preocupen de hacer un seguimiento cuando los proyectos tienen problemas porque se ha ganado no con mandar una carpeta no es cierto una hoja con toda la información pero necesitamos a veces hacer correcciones buscar la forma de cómo ir mejorando ese proyecto o ir mejorando algunas partidas del proyecto que a lo mejor van a van a ser cuestionadas o observadas por el consejo regional o por los equipos técnicos de gobierno regional entonces yo creo que falta ahí un mayor compromiso de la autoridad y eso no se ha visto estos últimos 12 años y me da pena porque yo soy cauquenino yo soy cauquenino y quiero que a cauquenes le vaya bien y uno cuando cuando llega al consejo y uno pide oye cuáles son los proyectos de la región de las provincias y cauquenes no estaba presente o a los que estaban algunos proyectos eran de mala calidad mal hechos como el caso del teatro municipal que pasaron más de 12 años y todavía no se hace nada el caso del estadio que tuvieron que pasar 12 años y no se hizo nada y esto no es excusa para decir que eso le quería preguntar porque hemos sido testigos hemos sido testigos de proyectos como el estadio que se han demorado más de 10 años como usted dice ¿y sabe por qué? como el teatro que se han demorado también más de 10 años entonces uno se pregunta ¿por qué? en verdad los proyectos regionales demoran tanto para que se asignen los recursos y se concreticen o hay una mala gestión definitivamente mala gestión y eso hay que decirlo con sus letras porque de repente le cargan la mano a las autoridades regionales el consejo regional está siempre dispuesto a colaborar y a apoyar todas las iniciativas que sean bien hechas mire yo le voy a decir algo y a tocar un poco la historia el presidente Piñera cuando estábamos inaugurando la reconstrucción del San Alfonso le dijo en el acto público a la autoridad alcalde necesitamos el proyecto del estadio para ir cambiando un poco el rostro de la provincia de la comuna de Cauquenes y desterrar toda esta imagen del terremoto ni un problema lo vamos a mandar nunca llegó después el intendente en una ceremonia en la plaza de alma entregando unos subsidios yo estaba ahí el alcalde y el proyecto del estadio nunca llegó entonces lo mismo pasó con el teatro yo le puedo mostrar inclusive lo voy a traer para mostrarles las publicaciones en la prensa regional donde participaron dos funcionarios de la municipalidad de Cauquenes fueron a justificar el proyecto del teatro y se les dijo este proyecto es muy demasiado grande la cantidad de dinero por lo tanto tenemos que bajar algunas partidas y tenemos que corregir el proyecto en esta línea nunca se hizo entonces hay una carencia una mala gestión de la autoridad no hay una motivación de la autoridad por tratar de buscar solución a los problemas y aquí la autoridad comunal es la que tiene que preocuparse de solucionar los problemas de la comunidad de ver alternativas le vuelvo a decir yo puedo dar fe de eso nunca vi al alcalde de Cauquenes en el consejo regional haciéndolo hoy para poder conseguir algún proyecto en particular mire más atrás año 2005 consejero regional que les habla elegido por los consejales la alcaldesa de Peugeot Marilu Reyes que en ese tiempo era de renovación nacional hoy día va como independiente apoyado por la concertación todos los días martes todos los días martes a reunión del consejo regional para sacar la construcción del liceo de Chancos que costó en esa época más de 3.200 millones de pesos y cuando inclusive la intendente de aquella época me nombró a cargo me hizo asumir una responsabilidad como presidente de la comisión de educación para preocuparme de este proyecto porque me decía realmente es un proyecto para países asiáticos ¿cómo le vamos a dar 3.200 millones de pesos a Chancos cuando son 6.000 habitantes si usted saca el per cápita de los alumnos que van a ir a ese colegio es una cifra sideral pero ella persistió insistió bajar de algunas partidas y hoy día tiene un tremendo liceo en Chancos que es un lujo que de verdad hay mucha gente que me hizo y cómo existe esto acá eso es gestión esa es preocupación de la autoridad pasamos a don Sergio Pérez para que también nos dé su punto de vista referente a estos casos usted como actual miembro del consejo cuál ha sido su postura o cómo se ha discutido por ejemplo el tema del teatro por ejemplo el tema del estadio bueno el estadio ya al parecer tiene más luces de estar se dice que prácticamente listo pero cuéntanos usted cuál ha sido su visión y su postura desde el interior del consejo municipal don Sergio pero bueno yo me hago cargo de estos cuatro años hacia atrás han habido otras autoridades usted sabe yo fui dos veces antes candidato y perdí a la tercera salimos pero bueno hacerse cargo Guillermo él lo sabe que estamos hablando de un alcalde él sabe que que todo pasa por por cómo los alcaldes tengan sus mejores equipos de trabajo y yo lo mencioné recientemente de que si este municipio no tiene un equipo de trabajo donde se hagan proyectos es muy difícil que lleguen recursos a la comuna ¿Usted considera malo el equipo de trabajo? no lo sé si será bueno o malo pero en estos cuatro años sí hemos rescatado muchos proyectos un parque el estadio algunos muchos muchos recursos han llegado en estos cuatro años que llevo como concejal se decía también de que el alcalde no había recibido recursos anteriormente porque había otra administración y que siempre le tiraban los proyectos para atrás no lo sé yo yo uno se hace cargo de de estos cuatro años que hemos estado han llegado muchos recursos del gobierno regional hay un hay de la mano de los dos consejeros que han peleado muchos recursos y ahí estamos siempre es poco siempre nos gustaría tener más pero pero eso está falta por ejemplo a mí me encantaría que se pelearan más recursos para arreglo de calle hoy día se están parchando pero 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 sí hay que presentar proyectos la única forma que lleguen recursos y así la comuna pueda pueda surgir llegando recursos sea mano de obra se 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 va cambiando la cara de Cauquene yo creo que Cauquene está muy atrás de muchas otras comunas donde me encantaría que hubieran que hubieran doble vía la entrada sur la entrada norte de Cauquene donde está años y años y años y años en las mismas condiciones hoy día tenemos un quiero mi barrio en la población Agusto Pinochet que hoy día anduve recorriéndola está muy contenta la gente de que se van a invertir casi mil millones de pesos yo me hago cargo de lo de hoy día de los recursos que están llegando hoy día y a Guillermo a él le sabe de que esto solo el alcalde con su equipo de trabajo donde se se van a pelear los recursos y donde a mí que me encantaría primero tenemos que cambiar la ley para que nosotros los concejales podamos tener participación de que es lo que queremos para Cauquene ahí hay que partir hay que explicarle a la gente que finalmente lo que hacen los concejales en un consejo municipal es votar proyectos que se presentan por parte del municipio que se presentan nosotros no participamos de la iniciativa de generar proyectos claro exactamente y hoy día yo escucho muchos concejales que andan en la calle que no que vamos a invertir en infraestructura que vamos a arreglar las calles que vamos a hacer esto y le digo si el alcalde no presenta los proyectos y no tiene la capacidad de presentar proyectos Cauquenes va a quedar en las mismas condiciones que estamos a mí me encantaría yo siempre lo he dicho de poder que la ley cambie de poder tener participación me encantaría tener un asistente social a mi lado una secretaria y así le daríamos la pega al alcalde pero de repente me da pena y me da rabia de repente de cómo por obtener un voto hoy día en la calle se promete mucho que los concejales van a hacer cierta cantidad de cosas hay programas de trabajo que tienen los concejales y de verdad hay que ser muy acertido en las cosas que uno dice porque después le pasa la cuenta a la ciudadanía yo vuelvo a insistir y yo me voy a hacerme cargo de estos cuatro años que hemos estado he trabajado de la mano del actual alcalde cuando tengo que decirle que no le he dicho que no cuando tengo que decirle que sí por ejemplo el presupuesto de este año dijimos que lo íbamos a trabajar en conjunto y no fue así le dije que no alcalde trabajémoslo en conjunto y lamentablemente había que votarlo yo no lo voté a favor y los otros cinco sí por decirle algunas cosas pero como le vuelvo a insistir esto va de la mano del alcalde yo soy bien hay que ser bien objetivo y ir con la verdad adelante porque después lo pasan la cuenta señor Pérez ¿por qué los otros concejales votaron a favor el presupuesto municipal que usted votó en contra y dice que fue el único? no lo sé habría que preguntárselo a ellos porque ¿ah? pero no el presupuesto si después pueden haber modificaciones dentro de ese presupuesto se pueden hacer modificaciones que queramos pero quedamos de trabajarlo en conjunto quedamos de que íbamos a tratar de los recursos destinarlos de buena forma vuelvo a insistir había recursos que había que sacarlos de un festival del festival de los barrios muchos recursos que estaban destinados para ese tipo de cosas y había que reestinarlos por decirle por decirle algo el sueldo de algunos funcionarios municipales que nos llegan a los 300.000 pesos yo creo que tenemos si no arreglamos hoy día nuestra casa y no funcionamos arreglando la casa primero yo soy de esa idea de que primero tiene que estar contenta nuestra casa y ahí y tenemos que porque todo el gobierno de turno que está siempre dice que los sueldos tienen que estar y hay funcionarios municipales que están muy bajos por decirle algo pero como le digo venga claro usted dijo que el acuerdo era que iban a trabajar en conjunto el presupuesto municipal con lo que yo estoy entendiendo lo que usted me está contando finalmente el alcalde presentó su propio proyecto de presupuesto de cómo se iban a invertir esas platas es así siempre pero dijimos que lo íbamos a hacer distinto había un compromiso eso está tratando de decirlo había un compromiso y ese compromiso al final no se respetó y pasó lo que pasó pero usted hace alusión por ejemplo al festival del río y al festival de los barrios el nuevo presupuesto incluye plata para esos festivales no no porque se sabía que no se iban a hacer pero por ejemplo hay varias cosas que lo llaman trabajar en conjunto y no no se hizo y eso los acuerdos son para respetarlo estamos ya si no lo respetamos entre nosotros yo creo que no 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 tiene sentido de de poder después con qué cara le vamos a decir a la a la comunidad si nosotros trabajamos conjunto trabajamos para ustedes y no los ponemos en un acuerdo en una sola cosa que era lo principal de esto que era el presupuesto de un municipio que era para el veinte veintiuno si yo le pidiera que usted hiciera una autocrítica del consejo municipal durante estos cuatro años ¿qué me podría responder al respecto? una autocrítica estar más como consejo como consejo el conjunto del consejo que hizo bien que hizo mal trabajar más en conjunto prepararse eso como consejo prepararse porque en realidad hoy día la tecnología no hay para qué ir a cursos si hoy día la tecnología lo da hoy día la tecnología lo está dando todo cómo prepararse cómo poder estar de acuerdo con lo que está pidiendo hoy día la ciudadanía la ciudadanía lo demostró que ya los políticos lo reactivemos hubo una tremenda manifestación y muchos de ellos todavía no siguen entendiendo lo que pasa lo que pasa en el país los alcaldes hoy día de verdad lo digo a mí me encantaría que cambiara la ley y podamos los concejales tener muchas más atribuciones porque eso es lo que necesitamos para estar de acuerdo con lo que lo está pidiendo la ciudadanía hoy día salieron puerta a puerta y la gente nos dice oiga pero si el otro concejal prometió tal cosa no a mí me encantaría prometer tal cosa llevarlo al consejo que lo estudiemos y no es así usted sabe que la voluntad del alcalde y de repente el alcalde nos presenta un proyecto por decirle un pro empleo cómo le vamos a decir que no a un pro empleo donde hay 100 personas que se van a beneficiar con un pro empleo a mí me gustaría algo mayor postular a más proyectos postular a más recursos pero es la voluntad de la autoridad que está de turno a mí de verdad vuelvo a ser a lo mejor soy un poco más cadero con lo que con lo que uno repite y repite pero primero tenemos que cambiar la ley para que los concejales a nivel país tengamos más atribuciones en un consejo y en una municipalidad que de verdad hay que hay que prepararse y hay que estar a la altura ok paso a Guillermo García usted don Guillermo cuénteme cómo evalúa el rol del consejo del actual consejo municipal en estos cuatro años usted que también ha sido concejal además sí Patricio lo que pasa que yo viví en experiencias distintas con un consejo diferente en un contexto distinto y vuelvo a insistir yo no quiero desprestigiar más la política porque ya basta con toda la opinión que tiene la gente con respecto al quehacer de los políticos en este país y los responsables justamente somos nosotros mismos porque andamos haciendo demagogia barata ofreciendo cosas que no va a poder cumplir generando expectativas en las personas faltándole el respeto también a la gente diciendo cosas que no jamás va a poder hacer y generar expectativas es malo porque es lo que nos está pasando hoy día la gente está pasando la cuenta porque no hemos estado a la altura de las demandas de lo que quiere la comunidad la gente hoy día si usted se fija la sociedad está muy demasiado demandante y todos los quieren al tiro no les gusta esperar hay un desgraciadamente hay un individualismo demasiado exacerbado la gente anda malhumorada no sé creo que hay que hay que tratar de hacerse cargo de estos problemas sociales si uno analiza la opinión que tenía por ejemplo el señor Pérez referente a cómo estaba funcionando el consejo también uno advertía que al parecer existía cierto individualismo de los concejales que no se ponían de acuerdo que no hacían un trabajo en conjunto que me imagino que en un consejo municipal igual es súper importante eso mire vuelvo a decirle vamos más o menos en la misma línea de la conversación porque yo vuelvo a decirle no quiero denostar a nadie porque quiero hacer una contribución con la experiencia que tengo creo que soy no quiero ser autorreferente pero soy el político más antiguo en Cauquien después de don Osvaldo Vega por citar a alguien con historia entonces yo quiero contribuir en eso y encuentro razón de que el consejo municipal no tiene muchas atribuciones aparte de la que le da la ley de fiscalizar y aprobar y rechazar el presupuesto que son tres cosas claves presupuesto municipal pero cuando hay voluntad política cuando hay sentido de equipo cuando hablamos de equipo que uno se cree el entrenador del equipo porque hay muchos que se arrogan eso y dicen oye yo soy deportista demostrémoslo que somos deportistas y armemos un equipo de trabajo no agarremos la pelota y me quedo con ella dominando y no se la paso a nadie es como tener un medio campista y que pierde la pelota bueno Sergio Sález porque es futbolista jugado también y entiende si queda con la pelota alguien se la va a quitar y aquí también es lo mismo claro ¿qué pasa aquí en el municipio? no hay voluntad política porque si yo fuera alcalde o la autoridad del momento debería formar equipos de trabajo una comisión de educación una comisión de infraestructura una comisión de agricultura juntar a todos los entes del municipio a todos los jefes de servicio generar con otro servicio una relación de trabajo que se escuchen para ver para dónde vamos a desarrollar el territorio además hay una una carta de navegación que le estaba hablando hace poco rato atrás que el PLADECO ¿ya? ver cómo vamos a desarrollar el territorio ¿te fijas? hoy día tenemos que preocuparnos de las necesidades que tenemos urgentes en el tema de infraestructura Cauquén está colapsado con la cantidad de vehículos que existen hoy día Sergio padece cuando debe venir al barraestación o uno hacia allá yo ayer y al barraestación me devolví porque era un taco interminable lo mismo está pasando con la avenida doctor Mesa han crecido los sectores poblacionales yo no estoy en contra de las viviendas se han construido muchas poblaciones para el sector de Porón con más de 300 más de 500 casas con los quigales con la población La Roca en fin en la estación está pasando lo mismo los libertadores en fin la población La Nueva Camino Real y todos esos sectores que se han ido volando ¿cuáles son las soluciones? ¿qué está viendo la autoridad? ¿qué está viendo la autoridad comunal? y ahí comparto en el sentido de que no ha habido un trabajo en equipo porque yo no puedo hacer las toas ni tampoco puedo sentirme superior a los demás uno tiene que tener la capacidad de generar y sumar voluntades porque el territorio es de todos y todos tenemos que hacer un aporte entonces esas son las mayores falencias que ha tenido el municipio y que desgraciadamente recae de los concejales porque también como se mencionaba recién hay algunos que van a parar el dedo y no tienen argumento para defender una posición decir yo no estoy de acuerdo con esto me gustaría que la única posibilidad que tiene uno individualmente y posteriormente como cuerpo colegiado es exigirse estas cosas si no estoy de acuerdo pongamos de acuerdo y nos paramos y nos vamos pero no ir a parar del dedo y decir no mire está bien no es importante porque al final del día todos son responsables solidariamente si no se hacen bien se inviertan bien los recursos entonces en eso hay que ser riguroso yo tengo otras experiencias Patricio tiende a no estar a nadie yo tuve alcalde Aquiles Rodríguez estuve con Héctor Landero que fue un alcalde de Cauquien don Guillermo Badilla un consejo muy político muy político cada uno plantea sus posiciones Juan León concejal de Cauquien del Partido Socialista don Mario Luna que fue exalcalde don José Villanueva exalcalde de Cauquien en fin gente que tenía clara la película y cuál era el rol en aquella época de los regidores y después posteriormente de los concejales entonces yo tuve una escuela y tengo que decirlo con mucha honestidad una escuela que me sirvió para ser capaz de discernir de buscar acuerdos políticos para buscar el bien común y eso no se ha visto últimamente porque además concejales que pataleen ¿no? concejales que pataleen porque claro sabemos que tenemos un alcalde que es intimidador ¿no? que oye no me aportan esto yo no he entrado nunca a un consejo municipal pero la cosa circunstancial fue hace tiempo atrás y me dio pena primero que nada ni siquiera respeto para los concejales la reunión de las 10 media de la mañana llegó como a las 11 eso no pasaba en mis consejos la reunión de las 10 y hacia las 10 y si no llegaban nos parábamos todos y nos íbamos y el alcalde primero que llegaba a estar ahí y nos llamaba voy a plantear estos temas en la tabla hoy día ¿qué les parece esto? o te llamaban por teléfono o te hacían llegar las actas antes para que tú las estudiaras o los puntos que hacían a discutir y cuando había conflictos le llamaban si me puedo hablar con usted escucha un tema nos veamos cómo buscábamos una solución las cosas llegaban conversadas pensando siempre en el bien común no tratando de sacar beneficios personales ni de poniendo mi trabajo en beneficio personal porque cuando uno hace eso se pierde los objetivos uno tiene que estar siempre pensando en el bien común entonces yo creo que eso desgraciadamente ha ido denostrando a pesar de que yo entiendo que gente que quiere hacer las cosas bien y todo pero ¿qué haces tú con un ambiente tan hostil en que la autoridad quiere imponer y se cree dueño de la verdad y se jura el Dios del pueblo no puede ser hay que ser un poco más humilde para usted el alcalde Juan Carlos Muñoz que no se pudo repostular porque legalmente ya no puede repostularse al cargo ¿ha sido un buen o mal alcalde? Pésimo pésimo vea la ciudad como está las calles malas y todo mire la pavimentación de las heridas que se hicieron hace un par de años atrás fue gestión del gobierno provincial del exgobernador que presentó un proyecto del gobierno regional y como estábamos nosotros trabajando con la zona rezagada y le aprobamos más de dos mil millones de pesos para invertir en Chancos Pellugues Cauquienes y en Pedrao para el tema turístico agrícola y todo eso y logramos meter ese proyecto de cuatrocientos millones para arreglar las veredas de Cauquienes y lo aprobamos en Pellugues yo fui uno de los gestores número uno para conseguir esos recursos con el resto de los consejeros de los diferentes partidos políticos de la generosidad de apoyarnos si no no se habrían arreglado en Talca conversando o haciendo algún lógico del intendente o conversando con los consejeros para conseguir apoyo en algún proyecto en particular pero ahora el alcalde tiene un hijo en el consejo yo tengo una mirada más amplia porque yo he sido consejero he sido gobernador entonces yo no me pierdo en las chicas tengo una mirada amplia y eso me permite con cierta autoridad hacer algunas críticas y esto no es una crítica en mala onda sino que a mí me da pena por Cauquienes porque usted puede ir a otras ciudades puede ir a Talca Linares Parral Teyugue una ciudad que tiene un rostro distinto una ciudad que tiene usted va y se sorprende con las cosas que hay evidentemente son proyectos que vienen de atrás lo que usted quiera pero hay una preocupación de parte de la autoridad de gestionar de hacerlo y de preocuparse de que estos proyectos sean bien pero que el alcalde tenga un hijo en el consejo no ha ayudado entonces mucho mire no voy a omitir opinión por respeto al consejero pero tengo mis aprensiones pero no voy a hacer comentarios pero también hay una una consejera de la de la democracia cristiana y hasta le quería cambiar ella 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 siempre se la ha juzgado y con los otros consejeros escuche con las otras personas que trabajé consejeros también se merecen todo mi respeto mi cariño mi admiración porque siempre cada vez que teníamos que votar nunca ha primado la parte política siempre primó los intereses de la comunidad tanto de Chancos que de Ugo que de Ugo y con Marigal yo tengo una excelente relación la respeto mucho trabajamos harto no solamente en el tema regional sino que también fuimos parte de la directiva nacional de Ancore para lo que decían recién necesitaba de darle mayor autonomía a los gobiernos regionales y también darle mayor autonomía a las municipalidades que tengan mayores facultades los consejos municipales que tengan también mayor derecho a voto también a poder discernir en algunos temas importantes muy bien don Guillermo pasamos a Sergio Pérez y nos aprovechamos de este mismo tema ¿qué le parece a usted que la consejera regional de su partido proponga cambiarle el nombre al estadio y ponerle a Juan Carlos Muñoz? no sé ya había que preguntarle a ella yo al parecer la vi muy emocionada cuando aprobaron los recursos yo creo que se pasó de emoción dice usted se pasó de emoción un poco en realidad el estadio tiene mucha historia por lo que me han contado a mi familia de que fue mucho esfuerzo mucho mucho ñeque para poder construir ese gran estadio que era muy hermoso y por el tiempo se fue deteriorando yo soy un hombre de estadio así que sé sé cómo funciona el tema deportivo así que pero no sé habría que preguntarle a ella por qué quería cambiarle el nombre a lo mejor se demoró tanto mucho recurso se emocionó la consejera cuando se emocionó no sé de verdad nunca de verdad le iba a preguntar una vez pero después se me olvidó no sé habría que preguntárselo a ella de hecho hace un tiempo atrás cuando estuvieron en el terreno del ex regimiento por el asunto de que finalmente se eligió al consorcio que construiría el hospital de Cauquenes también estaba bastante emocionada la consejera oiga bueno yo también estuve yo también yo también participé de esa y estaba tan emocionado no bueno en realidad había mucha gente que me hubiese gustado que hubiese estado participando de esa de esa reunión donde por ejemplo Manuel Antonio Mata un gran diputado un gran senador embajador y luchó mucho por 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 este por esos recursos y porque se hiciera finalmente ese hospital doctor Moya que lo vi estaba también muy que ahí no no existía de qué color político era así que lucharon mucho y me consta mucho de que ellos lucharon mucho para poder traer esos recursos y poder que se hiciera de una vez por todas el hospital de Cauquenes y no estuvieron algunos nombres a lo mejor me pudo se me pueden quedar muchos detrás que participaron pero por darle algunos nombres tuvo ahí el doctor Moya en la en esa en esa pequeña reunión en ese pequeño acto donde vino el ministro y y de verdad me es encantado que hoy se ha podido estar don Manuel Antonio Mata que sé que fue un gran gestor para poder traer esos recursos para el hospital oiga señor Pérez yo le preguntaba al señor García que le había parecido el alcalde cuál era su evaluación del alcalde y usted que ha trabajado estos cuatro años con él también se lo voy a preguntar qué le parece bueno o mal alcalde bueno primero quiero aclarar algo a ver diga a mí el alcalde nunca me ha impuesto algo ya usted no le tiene miedo no porque lo va a tener miedo si si esto aquí siempre yo tengo y otros concejales le tienen miedo no sabría decir le tendría que invitarlo al programa y preguntarle a cada uno de ellos porque pero yo en forma personal no sé pero mi ellogan de porque porque estoy cuatro años como concejal y mi ellogan de hoy día trabajemos en equipo yo lo escuchaba Guillermo es la única forma de que podamos tener seis cabezas siete cabezas yo creo que piensan más que una sola yo creo que uno anda en la calle y ve la y ve la la necesidad que realmente necesita la gente lo vuelvo a insistir un estallido social donde nos dijeron nos pegaron en la cabeza a los que porque yo de repente escucho no yo no soy político pero va candidato a esto va candidato a otro pero él no es político aquí si lo metemos en esto somos políticos y eso es que primero hay que decirle si yo soy político yo soy de la democracia cristiana soy de un gran partido donde han pasado dos presidentes de Chile desde el año después del del golpe militar donde hemos tenido excelentes ministros excelentes diputados excelentes senadores yo soy de la democracia cristiana y a mucho orgullo yo lo digo somos un partido de centro donde de repente ponemos el equilibrio pero eso hay que decirlo con todas sus letras el que se mete en esto es político y el que el que reniega de esto yo creo que no debe meterse en política hay una una doble cara dice usted no sé si doble cara pero lo vuelvo a insistir yo soy político me encanta lo que hago por eso estoy en esto es de repente desgastador llegar diez once la noche a la casa voy a volver atrás hubo un gran incendio doce una de la mañana llegando a la casa vacaciones todas los incendios quince días más con licencia porque se me quemó la vista y ahí estuvimos ahí estuvimos tratando de de poder que esto se solucionara de buena forma bomberos si no es decisivo por ellos la voluntad que ellos tuvieron fue tremenda de verdad nunca me imaginé que podía pasar esto Guillermo nombró NAME en NAME se fueron todos los bomberos cuando se venía el cerro abajo en llamas nosotros con un amigo con Luis Quilán los quedamos en NAME salvamos catorce quince viviendas porque con recursos propios nos compramos una motobomba le pusimos un un pipón ahí de agua y anduvimos y estuvimos ahí al borde del fuego y eso no 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 me dijeron que tenía que iba que iba a existir como concejal pero la la preocupación está y de verdad vamos a insistir nos tocó los cuatro años nos tocó duro nos ha tocado duro donde había que que había que levantarse y el consejo que venga el alcalde que venga ojalá no le vuelva a ocurrir esto que que es por por cauquenes porque uno quiere yo nacido y criado en cauquenes en un barrio que tanto lo quiero no me gustaría que volviera a ocurrir lo que a nosotros no ocurrió oiga pero usted decía que comenzaron sí adelante a ver parece que me preguntó algo el alcalde si si era bueno si era bueno o malo no no sé algo me preguntó si me temblaba de repente las piernas cuando entraba al consejo las canillas cuéntanos no yo no yo y sabe por qué se lo digo porque el que está preparado y el que el que de repente estudia un poquito esto no tiene por qué temblar de la mano si uno uno yo creo que esto lo hace de buena fe lo hace porque le nace y le gusta y yo creo que eh gracias a Dios nadie me puede apuntar con el dedo de que el alcalde me hizo que votara tal o tal proyecto yo creo que uno ha votado a conciencia lo ha votado porque por las necesidades de cauquenes y lo seguiré haciendo usted el alcalde que esté trabajar en equipo esa es la idea si esto no se trata de de repente a nivel país usted sabe que los alcaldes tienen mucho poder y eso de repente les pasa la cuenta de repente no no llegan a donde tienen que estar con los pies bien puestos a la tierra no escuchar a la gente yo creo que de repente la gente igual necesita un poco de dignidad no es posible que de repente la gente se atienda a la escalera se atienda hay que hay que y creo que por ahí también va de repente esas cosas no me gustan ni yo la la he dicho si se va a atender se da un día desde ese día y se atienda la gente pero tendrá que haber más asistente social tendrá que haber más equipos pero yo no encuentro digno que se atienda que hay que estarlo esperando ahí a la entrada del banco estado y haciéndole guardia esto no me gusta yo lo he manifestado pero como le digo a mí no me tiembla la mano cuando usted le manifiesta eso no es que no hay tiempo es que siempre hay algo algo siempre hay algo ahí que que se dice para poder justificarse pero yo lo he manifestado que que la gente debe tener dignidad para que se pueda atender de repente se dice también que son las mismas que se repiten que dan vueltas y la gente cuando uno anda en la calle y dice oye para qué se van las mismas de siempre ayudan a las mismas de siempre y eso es así o no puede que sí puede que no pero hay mucha gente que que le hemos tratado de gestionar por ejemplo algunas operaciones algunas ayudas sociales yo de verdad yo tengo que decirlo de repente no sé si Guillermo ha estado en alguno de los consejos como era antes pero hay mucha gente que va y que que la autoriza en una canasta familiar y todo eso no hay mucha necesidad en Cahuquene pero ese tipo de cosas también yo creo que debe canalizarse de otra forma estén en terreno la asistente social hoy día andamos puerta a puerta y la gente no tiene muchas muchas necesidades porque tiene miedo de salir a trabajar por la pandemia hay mucha demanda de 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 cosas detengámonos aquí tenemos que tenemos que seguir avanzando en cuanto a tema y usted habló de la pandemia yo le iba a decir bueno usted dijo que habían que habían comenzado estos cuatro años con los incendios y están terminando con esta pandemia y sería importante saber conocer cuál es su su evaluación de cómo se ha manejado la pandemia a nivel local en estos últimos días hemos tenido un explosivo aumento de casos y hemos tenido errores comunicacionales que son importantes como que el municipio en la mañana anuncie 30 casos de coronavirus y después la Seremia de Salud salga anunciando cuatro a qué se debe un accidente fue algo planificado partamos primero por el manejo de la pandemia después por ese incidente de comunicación bueno yo creo que un gran reconocimiento a la atención primaria donde han tenido mucho trabajo donde el municipio de verdad a este último tiempo yo creo que se salió no quiero atacar a nadie en realidad pero pero todo el mundo apunta de que hoy día se subió los casos en causquienes porque se dio mucha libertad el tema de las vacaciones viene mucha gente de afuera y se nos está saliendo la mano pero creo que este municipio ha estado a la altura de cuando comenzó esto se hizo un comité donde hay doctores donde los enfermos están siempre monitoreados yo creo que se ha hecho un buen trabajo en la atención primaria de lo que es COVID para este tipo de pandemia sí pero por ejemplo ha habido una de las críticas recurrentes en el último tiempo recién cuando se comenzó este nuevo rebrote de casos en cauquienes por ejemplo se sacó al comercio ambulante de veredas súper estrechas del centro de la ciudad y que estuvieron durante prácticamente todo el año de la pandemia bueno lamentablemente no se sacó antes lo dije cuatro o cinco consejos anteriores inclusive le hice una nota al al gobernador que se fue a través del consejo porque usted no sé si se dio cuenta que había llegado mucho mucho personas que estaba pero no estando en la plaza pública con carpas y ese tipo de cosas eso es trabajar en equipo eso es que la autoridad máxima que es el gobernador pudiera hablar con el carabinero y poder que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir el tema de usted tocó el tema de calle victoria también lo manifesté que si está bien démosle otra calle démosle una calle no tan afluente y y que sea más espacio porque hay mucha gente que igual necesita trabajo pero ahí estaba había un contagio directo y muchas personas nos reclamaban lo mismo eso fue muy recurrente hubo que pasar a fase a fase dos para para poder tomar medidas yo creo que las medidas había que tomarlas mucho antes ahí yo creo que que no estuvo el alcalde con con la autoridad sanitaria debería haberlo hecho mucho antes que pasáramos a fase dos oiga porque y bueno y hablemos un poquito si usted maneja alguna información más de este de este problemita comunicacional de hace algunos días atrás donde el municipio informa 30 casos el día miércoles 17 si es que no 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 es que me acuerdo bien y después la Seremia de Salud sale informando solo cuatro casos ¿qué se maneja a nivel interno del consejo del municipio referente a bueno a nivel interno se está viendo qué es lo que pasó yo hoy día lo pregunté están ahí analizando qué es lo que pasó me imagino que el martes logran dar una respuesta acabada eficiente acabada del tema pero yo creo que de repente no hay mala intención en esto ojalá no sea así pero yo creo vuelvo a insistir yo creo que hay un equipo municipal que funcionó y ha funcionado bien en el tema de con los llamados telefónicos la trazibilidad yo creo que ha funcionado funcionó bien ha funcionado bien el tema de la atención primaria en cuanto a casos están de la mano trabajando con el hospital de Cauquenes también decirle de que se están haciendo los testeos los testeos todos los días lunes en el liceo y creo que ha funcionado bien y usted don Guillermo García ¿cuál es su opinión referente al manejo de la pandemia? partamos por el manejo de la pandemia después hablamos del otro acá y me da dejar sin opinión con los temas anteriores ¿qué tema? a ver ¿qué tema quiere dar opinión? brevemente porque usted se me no porque estamos conversando usted se me pasa el tiempo desde cuando yo era chico mire yo vuelvo muchas gracias lo que pasa es que yo encuentro con respecto al funcionamiento del municipio creo que han perdido un poco el norte la autoridad en el sentido de no priorizar algunas cosas que son importantes algunos ejes de desarrollo para la comuna entonces se han preocupado de cosas yo entiendo perfectamente que siempre dentro de una sociedad dentro de una comunidad y en una casa y en una familia va a haber gente que tiene necesidades ni los cinco dedos de la mano son iguales siempre va a haber necesidad pero creo que hay que hacer las cosas bien que no se produzcan malas prácticas la gente no se repita los beneficios para eso tienen hoy día la tecnología permite hacer cruzar la información y saber quiénes son los que tienen realmente problemas porque eso se ha generado una mala práctica y uno lo ve es cierto hay mucha gente que va todos los días y ha generado eso como ya una cosa del pan de cada día entonces ahí ha faltado carácter de parte de la autoridad porque a veces por ser simpático tratar de conseguirse una adhesión o tratar de estar bien con la comunidad al final eso termina rebotándote y también hacer gestiones con la empresa privada para ver de qué manera buscamos trabajo para la gente que sea más digno que sea gente que permanentemente tenga un trabajo o gestionar con la empresa privada cómo buscamos recursos instalamos un packing no sé buscamos alguna alternativa porque 100 personas que entran a trabajar en el sector privado son siempre de menos menos para el municipio entonces también no estamos haciendo esa pega entonces ahí falta la creatividad la autoridad tiene gente muy talentosa que él se jastea mucho en los medios de comunicación yo no sé dónde están que no han sido capaces de decirle mira o asesorarlo o sugerirle qué es lo que hay que hacer y nos damos vuelta en lo mismo y eso ya son 12 años que ha pasado lo mismo porque no hay iniciativa parece que da la sensación como que la autoridad quiere estar solamente en el cargo porque mostrar algo nuevo que yo le puedo decir a alguien que venga a Cauquén y diga oye mire esto se hizo en esta gestión no hay nada nada y eso a mí me preocupa y creo que la ciudadanía igual y la gente está realmente hoy día reaccionando y dándose cuenta son 12 años es la vida de cualquier ser humano esta es la vida de una ciudad que sigue aletargada que sigue una ciudad sucia o sea no sucia entre comillas pero sería injusto con la gente del aseo una ciudad que recorre las poblaciones yo he estado en camino real unos montones de tierra de escombros nadie controla nadie fiscaliza una ciudad que no no se ve la presencia de la autoridad ya no necesariamente el alcalde sino que son funcionarios que están fiscalizando educando a la gente y no pueden sacar esto a la calle porque o si no si quieren hacerlo canalicenlo a través de la empresa de aseo del municipio se fija veredas plazoletas que no tienen que están llenos de pasto llenos de garrapata de ratones yo he hecho campaña y lo he hecho siempre entregar veneno para los ratones pero la gente me pide me puede regalar veneno para los ratones me puede ratizar los perros me lo comando con la garrapata programas que sean eficientes que ayuden a solucionar los problemas de la gente que son problemas domésticos que además como tienen problemas económicos no pueden ir a comprar o invertir en productos que son muy caros ¿no es cierto? para poder aliviarse entonces hay cosas que de verdad a mí me me ahogan y me afixian y me evitan de ver que no hay el municipio no está presente en las cosas reales que la gente necesita y no solamente en esas calles he recorrido aunque ni lo he hecho siempre no ahora ni en campaña con campaña lo he hecho siempre porque yo a mí una de las cosas que más me motivó es justamente estar estar cerca de las personas tratar de escuchar sus problemas de qué manera uno puede canalizarlo y con respecto al tema de la pandemia le voy a decir algo mire uno puede ser crítico pero también hay que reconocer algunas cosas que son importantes porque la vida lo tiene que aprender hay que reconocer ciertas cosas por ejemplo en Cauquenes fuimos la última provincia que estuvimos pasamos a fase 2 la última nos manejamos muy bien y eso es responsabilidad de todos ¿ya? porque esto viene pasando una semana atrás yo siempre reconocí inclusive en el feo lo felicito lo estamos haciendo bien hay conciencia porque esto no depende de la autoridad depende del policía ni del militar que esté al lado afuera de la puerta para que la gente nos hable eso depende de cada uno de la responsabilidad individual y del compromiso que tiene el colectivo y del respeto que tiene que tener por los demás y hasta hace poco tiempo lo manejamos súper bien ¿qué pasó ahora entonces? hubo malas señales Patricia por ejemplo lo que conversábamos recién ¿cómo se puede permitir en la calle Victoria una cantidad de gente para la Pascua pero que parecía mercado calle Pensa me recordó no sé Santiago Patronato no sé otro ¿para qué? May era una cantidad increíble y además gente que ni siquiera era de caosquines y no se podía la gente ni siquiera poder acceder a los colectivos a la micro entonces ahí faltó gestión faltó lo que decía recién Sergio si nadie está en contra de la gente que trabaje todos tienen derecho el legítimo está consagrado la constitución el derecho a ejercer la profesión libre a trabajar generar las condiciones y ahí faltó la mano de la autoridad para generar esas condiciones haber buscado algunos espacios y haber controlado era una anarquía todo el mundo trabajaba gritaba te ponían los productos aquí en el pecho sin respetar absolutamente nada uno trataba de correrse o pasar por en la calle era imposible entonces ahí yo no sé cómo la municipalidad no fue capaz de adelantarse a eso y hoy día nos vemos enfrentados a esta situación ¿por qué no buscar un lugar con más espacio y ya lo controlaban de tal y tal fecha hasta tal y tal fecha pero ahí siguieron pegados yo sé que con este comentario a lo mejor no van a votar por mí porque es impopular pero las cosas hay que decirle por su nombre porque además ellos le están endosando a la pobre gente a todos nosotros ¿no es cierto? la posibilidad de poder contagiarnos con el COVID y eso que él lo ve hoy día mismo esto es un mensaje también hoy día mismo hay muchas personas que fueron sacadas del centro y hoy día están ubicadas en algunos lugares avaladas por algunos locatarios de acá de Cauquén al lado afuera del local si la patente para ellos lo faculta desde el umbral de la puerta hacia adentro no para afuera entonces quiero que falta ahí coordinación ahí debería ser el alcalde llamar a la Secretaría Sanitaria y decirle mira, si yo no quiero pasar el parte no sé ni popular porque es incómodo la gente ay mire entonces hablo con la autoridad sanitaria que son hoy día los encargados de regular esto ¿ya? y ponerse riguroso en eso entonces claro obvio se nos escapó ahora entiendo que las vacaciones todo ese tipo de cosas pero también yo voy a escuchar la televisión que es imposible o sea todos entendemos que lo ideal es que la gente toda no hubiésemos quedado en la casa pero es imposible la suerte que tenemos nosotros el día que vivimos en una casa de aquellas personas que vienen de un departamento con dos o tres niños chicos van a terminar locos la presión ¿ya? el estar confinado en Santiago ustedes me imagino en un lugar un departamento uno siente ese encierro que te produce una claustrofobia y al final termina afectando la parte psicológica no hay Santiago que vuelve a la cuarentena total como comuna pero aprovechando de que estamos pero ¿quién dijo eso? eso no está claro Patricio ¿quién dijo eso? que vamos a volver a la cuarentena total ¿dónde dijeron eso? en Santiago dije yo en Santiago ah no Santiago sí yo conversaba con mi cuñado me decía te lo juro mi cuñado trabaja en el centro y me decía oye yo lo único que quiero es volver a trabajar pero vivía con una cuarentena total tan frenado ¿te fijas? pero alto ahí con el tema le quiero preguntar por el asunto comunicacional ¿qué le parece? yo creo que hay que ser muy prolijo en eso hay que tener sutileza para entregar información nadie puede entregar información que no esté bien fundamentada porque produce confusión y además produce un problema social incertidumbre ahí se nota que la autoridad no está manejando bien la información es muy bonito ser autoridad patricio pero hay que tener capacidad para manejar ciertas cosas porque se juega con la sensibilidad de la persona entonces es muy grave entonces ahí yo no sé quién se excedió si tomó autoridad que no le corresponde porque quiénes son las personas que tienen las facultades de acuerdo a la ley al momento que estamos viviendo es el servicio de salud ¿te fijas? entonces a veces por tratar de hacer las cosas bien o por tratar de ganar o hacerse simpático o ganarse la adhesión de cierta de un grupo determinada persona cometen esos errores yo critico al gobierno cuando hace cosas como por ejemplo y critico el sistema ¿cómo no ver la prodigida patricio de lo que pasó en Tirúa lo que pasó antes para el paraíso donde le pusieron una inyección de COVID ¿cómo no van a tener la precaución? claro a lo mejor no lo entienden cuando hay protocolo la medicina en general se funciona por protocolo aquí no es que yo quiera hacer esto esto está todo reglamentado ¿ya? entonces me parece claro a veces uno actúa mecánicamente ah ya sabes como todos los días lo mismo la reinyección y no fijarse en ese detalle y se echa a perder todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo que ha sido reconocido por el mundo entero y también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesionales de la salud en el hospital en el servicio de salud municipal hay gente que ha estado todo este tiempo trabajando encomiablemente para estar al servicio de la gente entonces a veces por no tener esa capacidad de leer entre líneas las cosas o atarantarse cometen esos errores que terminan al final entrando la gente intentando cuestionar el sistema les comento que estamos completando ya hemos completado una hora de conversación así que para ir moderando así que vamos a ir a temas más acotados ahora y esta es una pregunta simple bastante bueno sencilla de hacerla tal vez algunos tendrán ahí algunas aprehensiones mayores y voy a partir con usted señor García brevemente brevemente como dirían por ahí el periodista Fernando Tapia propuso hace algún tiempo atrás cambiar el nombre de las poblaciones Pinochet y Toribio Merino porque hacen alusión a personajes que están relacionados con la dictadura y causan dolor a mucha gente ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cambiar el nombre de esas poblaciones? mire no es nada creativo lo que dice el señor Tapia porque hace mucho tiempo atrás cuando volvimos a la democracia también se intentó hacer lo mismo y la gente del sector no quiso así que hay que respetar a las personas que viven en su lugar y que se sienten identificadas con ese territorio ¿Usted no está de acuerdo? No no estoy de acuerdo ¿Y tampoco estaría de acuerdo con hacer una nueva consulta por ejemplo a la gente de ese sector? porque se quieren lo mismo así que hay que respetar la voluntad de la gente Don Sergio Pérez ¿Usted qué opina de la propuesta del periodista Fernando Tapia cauquenino además sobrino de un ejecutado político en Cauquenes ¿está de acuerdo con cambiar el nombre a las poblaciones Pinochet y Toribio Merino en Cauquenes? No quiero contarles que yo viví en la población Pinochet mi madre todavía vive en la población Pinochet ¿Pero cuesta el nombre de su población? Bueno en lo personal no me gusta tengo que decirlo con todas sus letras pero hay que hacer una consulta ciudadana y preguntarle a la gente si quiere o no quiere cambiarla y las mayorías son las que mandan pero también hay que decirle que el costo económico cambiar un nombre de cualquier de una calle de eso al final es un costo económico que no sé quién lo puede asumir pero a mí en lo personal no me gusta pero uno tiene que respetar estamos en democracia y habría que preguntarle a los que hoy día viven en la población Augusto Pinochet o la Torillo Merino como usted dice preguntarle a ellos si quieren o no quieren cambiarle el nombre pero también hay que decirle que eso tiene un costo un costo que va directamente económico para poder hacer ese tipo de cambio porque hay que hacerlo hay que hacerlo después hay que hacerlo en el conservador tener raíces y ahí tiene primero el costo ¿y cuánto es ese costo tan tan no sé cuánto será tan alto no pero 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 tiene tiene su costo económico y oiga pero si a mí no me gusta a mí en lo personal no me gusta pero pero si se hace una encuesta ciudadana ordenada como hoy día se está organizando la población Pinochet para el Quiero Mi Barrio y ahí habría que preguntarle decirle cambiémosle el nombre no sé a mí me encantaría que se llamara que se llamara Patricio Elwin porque es uno de los referentes que tiene la democracia cristiana pero bueno lo puedo insistir habría que preguntarles a ellos ya entonces usted está de acuerdo con hacer esa una consulta ciudadana para todos y así hacer participar a a la gente de lo de lo que está ocurriendo hoy día en la en la ciudadanía son nombres que se impusieron en su tiempo que se fue una creo que la segunda o tercera población que se creó en Cauquenes fue una población que se fundó en el año 1981 habría que en realidad preguntarles a ellos hoy día hay mucha gente que no está de los inicios en algunas casas se han vendido están están los hijos de 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 los dueños de las propiedades yo sé a mí en lo personal no tengo que decirlo no me gusta pero pero esto hay que ser una consulta ciudadana ok los voy a pasar a otro tema interesante don Sergio Pérez ¿por quién va a votar usted como candidato o candidata a alcalde o alcaldesa? bueno yo tenía un candidato y quedó en el camino vamos a hablar también de eso sí quedó en el camino mi candidato bueno ¿va a votar en blanco o va a anular o va a votar por alguna de las opciones que quedan? le digo la verdad yo hoy día salí a trabajar por Sergio Pérez y que sea inclusive mi 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 eslogan es trabajemos en equipo y que sea el mejor el mejor candidato que llegue al al final del día con él trabajaremos no he visto ninguna de las dos propuestas que ninguna de las tres propuestas o de las cuatro propuestas que hoy día están de alcalde y ahí evaluaremos más adelante con quién candidato vamos a votar oiga pero nosotros deberíamos como democracia cristiana estamos apoyando a Domingo Leiva pero le digo honestamente yo no no he salido a trabajar puerta a puerta con él él tiene su equipo yo tengo el mío ojalá le vaya bien los acuerdos son para respetarlo no sé si un día usted me hizo una 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 llamada telefónica una breve entrevista donde a mí no me parecía de que los acuerdos no se respetaran fueron usted dijo dos frases bien decidoras primero que porque todo esto se llama el contexto verdad de su candidato su candidato que perdió una primaria que el mismo día que perdió la primaria fue a felicitar al otro candidato con la consejera que quiere ponerle el nombre de la alcalde al estadio después la misma semana recurrió al tricel de la unidad constituyente para impugnar la elección perdió repuso el asunto volvió a perder anunció que era independiente pero al parecer no era independiente fue independiente en algún momento lo que pasa que él no se refichó y hasta de que yo tuve conversaciones con él que él no fuera candidato independiente porque él pertenecía a la democracia cristiana independientemente que no se haya refichado pero él estaba ahí como como militante de la democracia cristiana no aparecía en el padrón nuestro pero en Cervele aparecía como militante de la democracia cristiana yo no participé de estas reuniones que él hizo me parece que lo conversó con el presidente nacional para ir a la repostulación porque él tuvo inscrito como candidato de la democracia cristiana porque no hubieron acuerdos a nivel país de otras comunas y lamentablemente se involucró Cauquienes que no debería haber sido se acusó también de intervencionismo electoral y un tipo de cosas pero yo creo que en esto hay que ser cuando uno se mete en política a nadie le apuntan con una pistola para que vaya a votar por uno u otro candidato se perdió y había que asumir las consecuencias que se hizo mal porque se perdió pero está un poco extraño el asunto la primera vez que él fue como candidato cuando fue a esta primaria que no era una primaria legal digamos no era una primaria organizada por Cervell sino que es que para llegar a una nosotros primero tuvimos una encuesta telefónica donde él participó con otra militante del partido que es Alejandra Concha él participó de una encuesta telefónica donde él ganó esa encuesta telefónica y él pudo después ir a una primaria con Domingo Leiva era de su sector de no sé qué algo le pasó allá no le dieron ella salió con mi voto como concejal cuando yo sé que era la última elección la primera mayoría pero la puerta abierta la puerta estaba abierta de las democracias cristianas ella ella es militante de la democracia cristiana quiso ser candidata alcalde perdió con con Ricardo Verdugo y se y se fue a una primaria donde Ricardo Verdugo perdió con Domingo Leiva y eso después esa teleserie que pasó que iba no iba ahí yo de verdad que no no participé mucho de eso porque porque yo se lo dije una vez los acuerdos son para respetarse de una o de otra manera y también lo tengo que decir y los acuerdos del Partido Socialista no lo habían respetado en otras comunas y es por eso que pasó lo que pasó pero finalmente cuando él se presentó a la primaria ¿era militante o no era militante de la democracia cristiana? porque usted sabe que hay una ley antivíscola entonces hay ciertas independencias en cierto periodo de tiempo que no se pueden realizar él siempre fue militante un año antes de la elección cuando alguien es independiente menos de un año antes de la elección no puede ser candidato independiente y le vuelvo a insistir él renunció ahora a la democracia cristiana él ya no es militante de la democracia cristiana Ricardo Verdugo él renunció hace muy poco hace algunos días atrás también se le vio apoyando a los candidatos a los candidatos concejales del Partido Radical sí bueno él es independiente ahora es independiente él está él él nos mandó su su cuando él renunció lo hizo a través de una red social bueno a través de whatsapp nos mandó un whatsapp que él ya había renunciado a la democracia cristiana así que él era militante de la democracia cristiana no sé qué es lo que pasó no salió en el padrón mala información algo pasó se vinculó en algo que a lo mejor no debería haberse jamás admitido porque había en otras comunas no sé habría que preguntárselo yo creo a él porque estoy dando una explicación que yo llegué hasta cuando él perdió su su candidatura con con Domingo Leiva cómo la perdió todos sabemos con eso me está diciendo que usted sí cree que hubo Carreo no sé si a Carreo pero ellos fueron a votar ahora habían rumores de Carreo para los dos lados a mí me llegaron rumores de Carreo para los dos lados incluso que había un negocio que llamaba a votar por su candidato lo que no es al menos más que a Carreo de repente hay localidades que no tienen cómo poder llegar a votar y si usted lo sabe que Guillermo también lo sabe que siempre la gobernación cuando hay elecciones la gobernación le pone locomoción a sectores que no tienen la posibilidad de venir a votar siempre habían vehículos de ambos lados había vehículos de ambos lados para hacer traslados de personas no sé si eso poder llamarlo Carreo o no no sé había un acuerdo supuestamente de que los dos tenían que movilizar a gente votaron 3.000 personas no fue menor fue una elección muy concurrida y en época de pandemia que no deja de ser menor por lo cual también era bien escandaloso que no que no quedara en nada al final la elección sí pero bueno ahí como le digo habría que preguntarle a Ricardo ¿qué pasó en el camino? si no si yo se lo pregunté y lo que tengo que él era militante y él renunció hace muy poco después de de todo lo que pasó porque Ricardo en un minuto estuvo inscrito como candidato de la democracia cristiana ¿usted cree que eso le puede traer alguna consecuencia a los candidatos del ADC que la votación la gente que estaba apoyando al candidato verdugo entre comillas los castigue al resto? operar la maquinaria la democracia cristiana que se dice que existe en un día en un día puede cambiar todo en política uno puede cometer no sé si un error o algo pero en un día hoy día las redes sociales fluyen en un segundo y un candidato puede salir favorecido o no puede salir muy contento de lo que le puede ocurrir en lo personal yo creo que con todo lo que ocurrió él no salió bien parado todo esto hablando muy muy personal en lo que estoy diciendo pero eso no 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 lo decido yo al final del día la gente la ciudadanía en la que algún día él si va a estar como independiente en alguna papeleta ahí lo decidirá la gente si que fue beneficioso lo que hizo o no ok don Sergio le agradecemos esa respuesta y ahora nos vamos con don Guillermo porque usted tiene su propia teleserie también ¿o no? era supuestamente candidato alcalde de la UDI y en algún momento algo pasó ¿qué pasó? cuéntenos la verdad de las cosas que nosotros confiamos en el principio de la buena fe es que por una cosa natural el candidato alcalde por la comunidad de Cauquien iba a ser yo de hecho en el consejo general de la UDI fue aceptada mi postulación y me inscribí al server para hacer una primaria o lo que fuera necesario y las conversaciones previas que vieron acá con la alianza que se venía trabajando hace bastante tiempo al final llegamos a la conclusión de que estaban los acuerdos hechos que Chancu iba a ser de renovación nacional Cauquienes de la UDI porque era lo más lógico y natural y Peyu hoy día está una alcaldesa que está apoyada por la nueva mayoría o no sé cómo se llaman hoy día con tantos partidos y tantas facciones que hay así que entendíamos entendíamos eso y obviamente que estábamos preparados para para enfrentar esa campaña y era lógico que después de tantos años esperar y mi lealtad siempre ha sido con la coalición y particularmente con el alcalde que él sabe perfectamente bien que él tenía un compromiso con mi persona de postularse por dos periodos y después íbamos a hacer una rotación en la alcaldía obviamente eso dependía de la ciudadanía si lo están por mí o no pero estaba ese acuerdo previo de hace mucho tiempo atrás eso no se respetó y después al final en las reuniones de la alianza yo me di cuenta que no había ninguna disposición de parte de la administración de generar ese cambio natural y se empezaron a imponer algunos criterios diciendo no miren nosotros vamos a llevar igual un candidato a nosotros y obviamente como ya no podía ser uno de los del hijo del alcalde tenían a la otra alternativa y empezó a enredarse el tema porque resulta de que dijeron que la cuestión iba a ser sí o sí había pasado lo mismo que sucedió años atrás cuando yo fui candidato al alcalde y el actual alcalde fue candidato como independiente y ganó el señor entonces yo realmente muy decepcionado y molesto y también molesto con mi partido porque no se la jugó no golpeó la mesa usted sabe que los acuerdos se toman en Santiago me decepcioné realmente y mucho de los militantes y gente de mi partido me pidieron que fuera candidato a aconsejar y obviamente yo quiero hacer una contribución a mi partido porque en realidad la UDI estaba muy muy mal porque usted mientras fue candidato alcalde todavía o precandidato alcalde incluso entró en discusiones con personas que en las redes sociales en otras instancias aseguraban que usted al final igual se iba a bajar y por ahí hay ciertas cosas ¿verdad? otros factores pero usted fue en taxativo en señalarles que no se iba a bajar sí claro pero usted me vea un partido yo soy un tipo súper disciplinado y cuando uno está en esto tiene que aceptar la regla del juego yo obviamente mi sueño y tengo que ser súper honesto con usted y con la ciudadanía que me escuche está viendo esto mi sueño es ser alcalde y siempre lo he dicho pero en esas condiciones tan hostiles en que se empiezan a imponer las cosas no es que a mí me hayan pagado como se ha comentado Guido García le pagamos lo compramos no yo tengo mis principios mis valores y jamás eso lo voy a transar pero tampoco no soy una persona que me gusta la confrontación porque hubiese sido por eso o con esas ambiciones desenfrenadas donde uno pierde la razón habría sido diputado años atrás pero esa nunca ha sido mi intención lo único que quiero yo es colaborar y contribuir a generar un ambiente de trabajo armonioso y que todos podamos participar y todos podamos decidir qué es lo que queremos hacer en nuestro territorio entonces en una situación de esa yo obvio tenía que marcar marcar el punto pero desgraciadamente las cosas son así porque al final íbamos a encontrarnos a lo mejor con los mismos problemas que ha tenido la nueva mayoría en la comuna de Cauquienes con dos candidatos uno por fuera uno oficial y el escándalo más grande yo no estoy no estoy no me quiero hacer cargo ni ser responsable de lo que va a pasar electoralmente de aquí para adelante porque el señor Muñoz tiene que haberse hecho cargo de que la alianza le perdió la alcaldía de Cauquienes cuando se dio el señor Vadilla ¿se fijan? entonces porque él él fue el que provocó ese quiebre y él está acostumbrado a este tipo de juegos yo no yo soy una persona políticamente decente y eso yo prefiero mil veces haber asumido ese costo de cuestionamiento público que la gente dudó de mi integridad no mi honorabilidad diciendo bueno así que porque la gente desgraciadamente hoy día está muy irrespetuosa y dice cosas que no que de verdad ni me molestan ni me irritan cuando empiezan a enlodar a la gente con cosas que no son realidad como que me pagaron que me vendí esas cosas jamás lo voy a hacer por principio y por lo que es valores que me enseñaron mi padre y mi madre y sería impresentable que hiciera yo eso voy a la siguiente pregunta ¿por quién va a votar usted por alcalde o alcaldesa? mire primero que nada es el voto secreto el único acto tiene un voto en conciencia está poniendo insidioso está poniendo insidioso oiga a mí me han dicho que usted lo han visto haciendo campaña con una candidata le quiero decir yo soy súper responsable yo estoy haciendo mi campaña y me he encontrado en reiteradas ocasiones con Alejandra Ramírez y de verdad me ha cautivado su proyecto me ha gustado es una mujer joven profesional que tiene una visión de lo que se debe hacer en Cauquenes es ingeniero comercial educadora de párvulo tiene experiencia trabajó en el ministerio del interior en la parte de finanza de presupuesto es una mujer que tiene la intuición de captar lo que la gente quiere y yo estoy me parece me simpatiza su candidatura y estoy ahí tomando decisiones personales que es lo que debe hacer porque la verdad de las cosas es que en política todos los errores o las deslealtades también se van a dar en política y conmigo han sido muy desleales ok ya estamos cerrando este programa así que les vamos a pedir que hagan una invitación a las personas que nos están viendo en estos instantes para que los apoyen en sus respectivas campañas comenzamos con don Sergio Pérez candidato a concejal de la democracia cristiana bueno primero que todo dar la la gracia a ti Patricio por esta más de una hora para que nos pueda sintonizar nuestro nuestro público que nos van a nos van a escuchar el día de mañana y algunos van a poderlo ver mañana pasado otro día bueno decirles que yo primero que todo soy un agradecido de la vida sé de dónde vengo quién soy tengo 30 años trabajando en una en una oficina por algo con distintos empleadores y decirles que que estos cuatro años me han servido mucho que tengo la experiencia que quiero servirle a mi comuna y y servirle de buena forma no no le tengo no le tengo miedo a nada en cuanto a que alguien me quiera imponer cosas que siempre lo que he hecho lo he hecho con ciencia por el bien de de Cauquienes por el bien de mi comuna por toda la gente que me conoce eh soy uno de los pocos candidatos que he estado tres veces en una papeleta y ha seguido y vamos a seguir siendo porque me gusta la labor social me gusta lo que hago por ahí una vez dijeron no vote por los deportistas yo me siento orgulloso de haber participado en un proyecto deportivo eh en el barrio estación donde de repente hay chicos que que mucha gente no sabe que ese chico no tomó desayuno no tenía zapatos para poder jugar y ahí estuvimos ahí estuviendo apoyándolo estuvimos ahí al lado de él haciendo un gran esfuerzo contribuyendo para que esos chicos no estén en la delincuencia así que vamos a seguir en esto porque me gusta porque porque vuelvo a insistir sé que soy sé de donde vengo y y de verdad eh darle las gracias hoy día eh hemos recorrido empezamos justo el once de de marzo a comenzar la campaña eh empezamos por los billorrios eh darle las gracias eh es difícil de repente salir porque si uno no sabe cómo lo va lo va a recibir la la comunidad y uno va con esa expectativa de decir oye cómo me van a recibir de verdad darle las gracias porque he sentido el cariño el respeto eh y creo que uno cuando hace las cosas bien no tiene por qué avergonzarse y puedo caminar libremente en mi comuna en un estadio en una iglesia en la plaza en todos lados y y son los valores que la familia aún no le están inculcando así que eh muchas gracias por la invitación les invito a que este once de abril puedan acompañarme con su voto seguiremos trabajando por esas por eso Guillermo nombró NAME eh eh de verdad hoy día cuando eh eh y abren y abren una llavecita y cinco kilómetros de 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 agua eh eh de 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 matriz para que abran su llave eso de repente le dan muchas ganas de poder seguir siendo un aporte pero pero no mintiéndole a la gente yo creo que eh hay que ir con la verdad me encantaría que los políticos mayores en otras ligas como le digo yo diputados senadores pudieran cambiar un poco la ley y poder tener más atribuciones eh los concejales y poder ser de verdad ser un un aporte real acá a las comunas donde poder Sergio Pérez agradecido por esas palabras y vamos a pasar entonces con eh la invitación de Guillermo García candidato de la Unión Demócrata Independiente al Consejo Municipal para que haga la invitación adherida a su campaña bueno primero que nada quiero decirle la la comunidad lo sabe en general yo abrazé este apostolado a los doce años de edad y lo he hecho con una pasión y con una entrega total he tenido la posibilidad de estar en situaciones distintas y oportunidades también laborales distintas pero esto está lleno de sacrificio y de esfuerzo y para eso hay que tener vocación yo siempre lo digo yo fui funcionario municipal quince años trabajé en el municipio conozco toda la dinámica municipal fui dirigente juvenil en Cauquenes formé centros juveniles centros estudiantiles eh pre-universitarios eh grupo ecológico siempre relacionado con los jóvenes y con la comunidad posteriormente postulé como candidato a consejal por Cauquenes tuve la oportunidad de participar en varios consejos con gente muy con mucha experiencia y con mucho conocimiento y eso me permitió empaparme más de las necesidades de los problemas en la comunidad obviamente que en un contexto distinto en que las necesidades eran diferentes hoy día estamos viviendo un mundo muy demasiado convulsionado donde la gente está muy impaciente intolerante todo nada les gusta esperar todo quiere que sea rápido y creo que es necesario eh hoy día más que nunca hacer eco de esas demandas que tiene la ciudadanía y de esas frustraciones y por eso cuando mi partido los militantes la UDI me pidieron que enfrentar esta nueva elección este nuevo desafío como candidato a concejal eh consideré que era el momento oportuno para ayudar de alguna u otra manera aportando con la experiencia que me ha tocado vivir y que la ciudadanía me ha dado eh esa confianza que me ha dado la ciudadanía ese cariño que me ha entregado la ciudadanía cada vez que he estado en una papeleta siempre he tenido eh resultados positivos y con una abrumadora apoyo electoral soy uno de los candidatos que que de verdad hoy día si usted ve el espectro político ¿quién tiene votos? tengo más de cuatro mil y tantos votos que he sacado siempre o cinco mil tengo un apoyo un respaldo y una validación de la ciudadanía y creo que en esta esta elección no va a ser una excepción la gente me va a apoyar porque confía plenamente en mi trabajo es la responsabilidad y el compromiso que tengo con Cauquén por el amor no solamente le tengo a Cauquén a mi provincia porque creo que también como municipio como concejal deberíamos generar una asociación entre la municipalidad de Peyu o de Chancu y Cauquén para trabajar temas comunes que nos permitan crecer y desarrollar en forma conjunta así que confío que el once de abril me van a acompañar como siempre lo han hecho así que muchas gracias por la oportunidad Patricio que tú nos has dado y un placer de haber compartido esta reunión digamos esta entrevista con Sergio Pérez yo le agradezco muchísimo la presencia de ambos en este espacio en Cauquenesnet.cl como decía Sergio la entrevista queda disponible después tanto en nuestra plataforma Facebook y también pasa a YouTube posteriormente así que para quienes la puedan o quieran seguir revisando agradecerles Patricio una acotación hay que votar el 10 también si pues son dos días en esta oportunidad el día y el 11 ahora sigue cortito si hay que les parece que sean dos días de acuerdo o en desacuerdo por la situación que estamos viviendo perdón yo creo que mira igual hay cierta animadversión que aquí y allá porque la gente no está acostumbrada pero yo creo que por la situación que estamos viviendo era una muy buena decisión por eso tuvo el consenso en el congreso si se justifica y además que la gente está tan estresada es una oportunidad de poder salir y usted Sergio ¿qué cree? yo creo que deberíamos estar a la altura de otros países donde ya debería ser un voto otro un voto electrónico un voto electrónico un voto electrónico ya por lo que está pasando hoy día debería ya implementarse el voto electrónico tiene que movilizar el sistema eso hay que movilizar el sistema ya yo hace tiempo estuve en el congreso participando justamente de una reunión cuando era consejero regional y se hablaba del voto electrónico estuvimos justamente con el director con el director Cervel y decía que estaban trabajando en eso que no era fácil implementarlo porque también en algunos nuevos países es que se comprobó que el voto no es vulnerable y todo un cuento yo creo que tenemos que ir para allá pero hay que ir preparando a las personas para que se vayan familiarizando con el problema computacional porque hoy día tenemos un problema de la gente mayor agrafa digámoslo en el tema de internet o del sistema computacional así que ojalá sea así pero hay que esperar muy bien muchas gracias también a todos quienes porque yo creo que Cervel no ha estado a la altura para esta elección hay que decirlo en todas sus letras y lo otro Patricio uno ve bueno para salirse el tiempo usted la numeración no sé quién quién creó esto pero esto tiene que ser hecho por comuna si hay 35 concejales del 1 al 35 si hay 4 alcaldes del 1 al 4 si hay parece más entre de auto y a los números los candidatos es que esto se ve como por partido a nivel nacional entonces yo creo que eso es lo que hay que ir modificando y adecuando a los territorios a la realidad de los territorios ahí estamos hablando de descentralización es un tema que a todos nos apasiona justamente bueno muchas gracias también a quienes nos siguieron en su casa recuerden informarse todos los días en www.cauquenesnet.cl y si hay candidatos que quieran participar de este espacio también nos pueden escribir a cauquenesnet.com arroba y gmail.com muchas gracias y será hasta la próxima chau chau